de experimenta tv gracias por estar con nosotros en estos momentos vamos a transmitir por periscope el partido de españa contra portugal por favor visítenos recuerden es por periscope nos pueden encontrar con arroba experimenta tv así en minúscula encuéntrenos por favor ahorita tuvimos un pequeño problema con la computadora no subimos un vídeo con los logos pero bueno así nos pueden encontrar nos tumbaron la señal en youtube pero podemos realizarla a través de otros medios recuerden portugal contra españa a la una de la tarde en estos momentos ya estamos en periscope por favor visítenos y les mando un saludo